¡Limpiá los libros! Uy, perdón, moví la mesa. Bueno, donde fui yo ayer había mucha tierra también. ¿En serio? ¿Dónde fuiste? No, ayer fuimos a un lugar muy especial, Único Medio. Esto es en exclusiva, porque es una obra que se estrena hoy en el marco del Festival Internacional de Buenos Aires. Se va a hacer hoy, mañana y pasado. Fuimos a la calle Pichincha. Pichincha. Sí, a Parque Patricios. Ahí, la ex cárcel de Caseros, un lugar con una historia pesada, sí las hay. Claro que sí. ¿Dónde pudimos entrar? Y este es el patio. ¿Campás le suena? ¿Le suena de algo? ¿Le suena del Marginal, por ejemplo? Me suena también de la versión mexicana del Marginal, que también se tomó acá. Tumberos también se hizo. Es verdad, Tumberos. Tumberos también se hizo ahí, así que este patio ya lo conocen audiovisualmente, pero pueden ir hoy, mañana o pasado, a ir a conocerlo en persona, porque gracias al FIBA, nos abren las puertas de la ex cárcel de Caseros para ir a vivir una experiencia de una obra que se llama Palma Sola. Palma Sola es una ciudad-prisión en Bolivia, cerca de Santa Cruz de la Sierra. Tiene 6.000 reclusos. Una prisión que, como toda, y bueno, es un tema, el tema de las prisiones en América Latina, pero derechos humanos, muy polémica, con un montón de casos. Y lo que hicieron es una coproducción suiza y boliviana en donde hacen una obra de teatro sobre la prisión. El tema es que la obra de teatro siempre se hizo o en teatros o en centros culturales, pero es la primera vez que van a hacer una obra de teatro que habla sobre una prisión en una ex cárcel. Esto va a suceder hoy. Y esto es claramente porque vieron, conocieron esta cárcel a través de las ficciones. Vieron el marginal y dijeron, che, en Buenos Aires nos dejarán usar ese lugar para hacer la obra. Es el lugar clara. Contactaron a Tata, arreglaron y hoy estrena en el FIBA, Palma Sola. Hablamos con el director suizo. ¿Pueden conocerlos? Por favor. Estamos en la ex cárcel de caseros en la ciudad de Buenos Aires. ¿Es muy diferente a Palma Sola o se puede hacer bien la obra acá? Bueno, lo más diferente es que es una ex cárcel y no es una cárcel. Y la cárcel, la vida de la cárcel viene de la gente que está ahí, ¿no? Y claro, esta cárcel tiene una historia muy pesada, muy complicada, ustedes lo saben mejor que yo, pero hay similaridades, otras no. Allá en Palma Sola hay un pueblo prisión que es la parte más grande con tiendas, con restaurantes, todas cosas que yo no me podía imaginar antes que hay esto en una cárcel. Entonces, no sé si había esto de acá. ¿Y cómo, qué le pasa al espectador, al público cuando hace el recorrido de este espectáculo? Bueno, es un teatro inmersivo, se llama así el formato, que quiere decir que el público es como una visita de una cárcel. Y la primera parte lo vemos, esta cárcel con los ojos de un extranjero, de un gringo, que lo agarraron en el aeropuerto en Virú Virú, en Santa Cruz de la Sierra, con su estado humano lleno de cocaína, ¿no? Qué estúpides. Y el pobre debe aprender las reglas. Y claro, aprovechan de su naividad y todo esto, entonces con él normalmente es al revés, que los blancos, que los gringos están en el poder, ahí el pobre no. Él debe aprender duramente cómo supervivir. ¿Qué te gustaría que le pase a la gente que venga acá a ver Palma Sola en los próximos días? Bueno, que se interesan en los hechos, también que piensan en cómo es el sistema penitenciario, no solo en Bolivia, me parece que en toda Latinoamérica tenemos condiciones similares. Y claro, lo que a nosotros nos interesaba es que no es una porno-miseria, pobres internos, sino qué maneras tienen para mantener la cabeza arriba, ¿no? Que a pesar de las condiciones, cómo pueden sobrevivir, esto a veces es muy complicado, eso a veces tiene que ver también con violencia, pero claro, son humanos, son seres humanos. Interesante, realmente. Ahí hablábamos. ¿Y qué te pasó a vos estando ahí, en la cárcel, digo, en la ex cárcel? Y es un lugar que tiene una energía re pesada, porque hay un montón de, digamos, no es que la pintaron, la pusieron impecable para ahora hacer la obra de teatro. Está llena de marcas, llena de cosas escritas, está, es... Aparte intervenía también por las series que se filmaron ahí, imagino. Y eso no lo sé, o sea, no sé qué es parte de la ficción, qué es parte de la realidad. Claro, solamente pararte en ese patio, solamente en ese patio, e imaginar todo lo que sucedió ahí es... Sí, muy fuerte, además por la historia sabemos un montón de cosas que han pasado ahí. Por supuesto. Entonces sí, todo eso está presente. ¿Y el público dónde la ve? Es así, el público entra por la calle Pichincha, tiene que atravesar todo un pasillo ancho y largo que está lleno de celdas a los costados y terminás en el patio donde sí se desarrolla la mayoría de la obra. Ah, ¿y el público? O sea que no exclusivamente. No, no exclusivamente porque es con recorrido, con un poquito de recorrido, no mucho, pero es con un poquito de recorrido. Si entran 120 personas nada más por función, son tres funciones, ese es el tema. por eso, ya te dije, te quedaste sin entrada, bueno, después vemos qué podemos hacer. Es que es muy complicado. Además de hablar con Christoph Frick, que es el director, hablamos con Jonathan Torres, que es uno de los dramaturgos de esta obra. Palmazola es una coproducción entre Suiza y Bolivia, que ahora está invitada en el FIBA como parte de la experiencia suiza, eso llamó el FIBA esto, y bueno, es una propuesta de como dijo el director de Teatro Inmersivo, donde tratamos de discutir varios temas y sobre todo mostrar la realidad de una cárcel específico, que es la de la ciudad de donde venimos, Santa Cruz, de la sierra, y bueno, dar una otra visión diferente a partir de las voces de los internos, porque todo lo que se dice acá tiene base real, o sea, hemos trabajado mucho tiempo en investigación, hemos hablado desde internos, abogados, jueces, etcétera, etcétera, entonces, pese que va a haber un toque de arte como tal, todo lo que se dice son cosas reales que pasan o le han pasado a alguien, ¿no? ¿Cómo es que aparece esta alianza? ¿Cómo aparece la idea de hacer Palmazola, de hacer esta obra? Sí, bueno, Christoph Frick viajó a Bolivia a dar unos talleres de teatro con el Goethe Centrum en Santa Cruz y surgió la curiosidad de hacer algo, un proyecto en conjunto con Bolivia y visitamos muchos lugares de Santa Cruz que no son típicos de esperar, ¿no? Entonces, en todos esos lugares había una palabra que se repetía mucho, sobre todo en los lugares de recursos más bajos, que era Palmazola. Entonces, nos dimos cuenta que no importa qué estrato social tengas, de alguna manera conoces a alguien o conoces, tienes una relación con la cárcel. Entonces, esa palabra que resonaba tanto nos hizo pensar en, bueno, hay que ir a ese lugar y hay que ver qué podemos contar, qué hay para decir de este lugar. ¿Qué te pasó cuando llegaste a este lugar? Sí, bueno, cuando el FIBA nos notificó que sí se podía hacer, claro, estudiamos un poco de qué se trataba la historia del lugar y sí, es un lugar con mucha historia, con muchas cosas que decir y están marcados en estos lugares, ¿no? Entonces, es una oportunidad porque es la primera vez que la obra, aunque habla de una cárcel, se hace en una cárcel o en una excárcel, en realidad. Este espacio lo conocemos de imágenes audiovisuales porque se han grabado series acá, se ha hecho Tumberos, El Marginal, entonces, para muchas personas que quizás vivimos en Buenos Aires toda la vida, pero estar acá va a ser por primera vez gracias a ustedes. Sí, bueno, gracias a FIBA que aceptó la locura, pero sí, bueno, es una experiencia para todos y supongo que acá en Buenos Aires como en muchos lugares de Latinoamérica pasa esto, hablamos mucho de lo que pasa en las cárceles, sabemos lo que pasa en las cárceles, lo que sufre la gente, también lo que hace la gente porque no todos son los angelitos, entonces, esas cosas de las que hablamos y a veces no las vemos, en la obra tienen la oportunidad de ser parte también porque el público no se va a sentar de manera pasiva a ver algo que pasa, va a participar, va a recorrer la obra, va a ser cómplice en algunos momentos y eso también es muy llamativo de la propuesta. Voy a citar a Federico Irasal porque no me voy a hacer cargo si se van hasta allá y no pueden entrar, pero recuerden que estuvo sentado acá el director del FIBA y dijo, si no tienen entrada, vayan media horita, 15 minutos antes porque vos, tu reserva tiene validez hasta 15 minutos antes. Claro, como son gratuitas las entradas, hay mucha gente que la reserva y después se olvida. Entonces, tírate el lance si te tientas ir a ver. Hasta la ex carceta y te diría que sí. Recordámelo de la función. Si no puedes entrar, yo no fui la reserva. No, si no puedo entrar, no, me das tu lugar. ¿Vos cuándo vas a ir? Pero vos esperá. Yo voy a ir el domingo. Ah, el domingo voy a ir yo también. Quiero ir, ¿a qué hora es el domingo la función? Creo que a las 19. ¿Cuántas reservas tú vos? No, se puede reservar de a una. Ah, cierto, de a una. Es todo poquito, ¿viste? De a una. Cada uno tiene que entrar, poner su DNI, sus datos y... 18.30, ahí lo dice. 18.30. Gracias, señor director por recordármelo. Claro, Daniel, leí el graf, leí la pregunté. ¿Cómo nos retó? Nos retó. ¿El director es Ariel? Y lo que pasa es que... Es el calor que nos confunde. No, no es Ariel, es Hernán, pero como yo... Hernán, pero ¿qué te pasa, hijo? Por ahí le cayó medio pesado y nos da. No, no, señor, por favor. No, muchas gracias. Usted debería ver la obra, el miedo que me da es que lo dejen adentro. Ah, no, ya es una ex cárcel, no pasa nada. No, no dije nada. Pero todo puede suceder porque él barra brava de Albois, imagínate.